Hola, muy buenas a todos. Aquí estamos en esta cuarta parte de Pantano. La tercera parte tienen que verla, la recomiendo. He sobrevido de forma épica. Ahí es el último suspiro, no me he rendido. He estado matando zombies. Y en la cabeza ven saliendo ya solo. Un valiente. Este le doy la cabeza, pero te lo recomiendo que lo que ves. ¿Tú qué haces? ¿Qué salió dentro de la armalesa? ¡Viva! ¿Cómo has volado? Uy, ahí, ya estamos bien. Ah, ese ha quedado un poquito... No, eso te pasa por tratar de pegarme. Venga, estos sí que son míos, estos sí que son míos, estos sí que son míos. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy bien. ¿Qué intentaré hacer? ¿Qué intentaré hacer? ¡Viva! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Está la sartén! ¡Está la sartén! Repartiendo... Bueno, relativamente. No... Creo que no ha dado nada. Casi no ha sonado. Ha sido muy soso. Todo ha sido muy, muy soso. No ha sonado la sartén ni nada. No sé qué ha pasado. Qué decepción. Me estoy llevando. Estoy ya... No sé si voy a seguir jugando. Si la sartén no suena, todo pierde su sentido. No hay una granada. Vamos a ver aquí... ¡Eva! Ahí ha escuchado escupir. Ahí ha escuchado escupir. ¡Eva! ¿Por qué ha sido una granada? Si no hay ningún zombie. Bueno, mira, ahí hay uno. Y ha volado. ¿Un trozo para arriba o un trozo para abajo? Por lo menos hemos visto algo. Venga, vamos para aquí. A ver qué hay. Morotov. Tengo una bomba. ¡Oh, no! ¡Píldoras! Yo quería píldoras. Me encantan las píldoras. Ah, mira. ¿Pero por qué me persigues a mí? Que pasa por perseguirme. ¡Hostia! Vienen a por mí, ¿eh? Me ven con la sartén y es... ¿Quieren matarme al primero? Porque saben que aquí está la clave de la victoria. ¡Tú! ¿Qué haces? Ven, ven, ven. Sí, no pasa nada. Sí, tengo una hostia para ti también. Vamos por esta calle. ¿Qué te ha pasado? ¡Ahí va! ¡Ha escupido! ¡Ha escupido! ¡Ha escupido! Sí, ustedes síganme. Hay hostia para todos. Para ti también. ¡Ahí va! ¡Me escribo! No, 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 no. Yo sigo. ¡Vamos, vamos! ¡Maten, maten! ¡Oh! ¿Qué te pasó ahí? Bueno, 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 bueno. Campo plagado. Campo plagado. Muy bien, muy bien. ¿Cómo está matado? ¡Ahí va! ¡Un gordo! ¡Ah! ¡Me he pingado, me he pingado! Eso es. Este es el momento. Vamos, Artén. Muestra lo que eres capaz. Sálvame. Sálvame de esto. Sin ver, sin ver. Sin ver. Sin ver. Madre mía, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Tú qué haces? No te cuidas la espalda. Sí, sí. Soy yo. Toma, dame todo el aire. Te la hago. Sí, señor. Me he quedado en las últimas. Ahí va. He caído, pero no pasa nada. Negro, ¿qué tal? Me meto en el interior. Venga. Vamos a curarnos. Ya uno ha muerto. ¡Ah! Mira, R2-D2 se llama. Nunca me había fijado. R2-D2 en España y para Argentina o así. Latinoamérica en general. ¡Arturito! Vamos allá. ¿Qué va a ser grave? Lo que es grave es tu capacidad mental. Con perdón. ¿No se puede romper? No se puede romper. Nada. Mi sartén. Esté unida con la sangre zombie. A ver si cae aquí. No hay que caer. Ahí va. Ahí va. Ha sido, ha sido, ha sido. Ha sido. Venga, yo voy a disparar desde aquí. Vamos, amigos. Suban. Suban al damio. ¡Ahí va! ¿Qué? ¿Pero qué he hecho? ¡Hola, adiós! Rescato al superviviente. Hola, buenas. Yo les he herido. Solicitar rescate acuático. Con gusto. Ah, mira. Ahí son mis atentos. ¡Quieres! ¡Ah! Ahí son el golpe de la muerte. ¿Tú qué haces? ¡Toma! No rompas las puertas. ¡Ah! ¡Mi Dios! ¿Por qué? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no entiendo por qué. Vamos, vamos. Queda aquí, queda aquí. ¡Oh! ¡Una sartén! Pero ya la tengo. ¡Oh! Esto sí me gusta. Venga. Pidan al rescate. Vamos, vamos. Pídanlo. ¿Qué? Para curarse, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. ¿Dónde hay otro zombie? Usemos la radio. Venga. Eh. Eh, hola. Desde que volvieron a mi esposa no he hablado mucho. Decidme, ¿dónde estáis? En una casa de las plantaciones. Vamos. Estupendo. Yo me acercaré a recogeros. Y no, no, no. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No lo he matado. Morir, morir. ¡Mierda! No, no, Chigurh, no. Vamos. ¡Hostia! Venga, vamos. No importa dejarme. No es nada. Estarás como una rosa en cuanto te levanto. Vamos. Vamos. ¡Vamos, métete! ¡Oh, Dios! ¡Sí! ¡Muerte! Yo me encargo de esta puerta. ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Come! ¡Come! ¡Aquí dentro es! ¡Oh! ¡Qué ocurrido te he dejado! Ahí va. Estoy por donde está. Ahí va, gente. Ahí hay otra puerta. Ahí hay otra puerta. No es seguro. No es seguro. Tenemos un punto muerto ahí. ¡Mira! ¡Allí! ¡Mira la lucecita! ¡Venga! 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 ¡Venga por allá! ¡Venga! ¿Por qué no usan esto? ¡Oh, Dios! No llega. ¡Joder! Esto no sirve para nada. ¡No, no, 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 no! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Qué hostia me ha dado! ¡A ver cómo se fue ahí! ¡Ahí va! ¡No! ¡No! ¡Por el amor de Dios! ¡Ayuda! ¡Hola! ¡No puedo morir así! ¡No, así no! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Vamos, vamos! ¡Tú! ¡Ah! ¡No me creía que lo había matado así! Esto hubiese sido, vamos. Yo sé que hubiese sido épico. Yo primero me curo y después así eso te salgo. Bueno, ya estoy aquí. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Oh, Dios! ¡No te puedo creer! ¡Pero cuándo nos vamos! ¡Dios, quiero irme ya! ¡Estoy en tensión! ¡No me voy a dar nada! ¡Esto es para que yo pueda huir! ¡Hostia, macho! ¿Qué es esto? ¡Vamos, Artena! ¡Ayúdame! ¡Reparte justicia! ¡Hostia, macho! ¡Vamos a morir, eh! ¡Vamos a morir, seguro! ¡No me quedan balas! ¡No, voy a morir, voy a morir! ¡No, quiero morir! ¡Ah! ¡Oh, no, 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 no! ¡Qué es esto, por favor! ¿Qué es esto? ¡No, no, 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 no! Bueno, no, no. ¿Por qué es esto? No, 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 no. ¡No, no!